hola les voy a leer este libro que se llama el abc de culebra culebra es una isla en puerto rico acá en este libro hay fotos real pictures about that island de una isla que se llama culebra listo todas estas letras son fotos real pictures of parts that are in this place en culebra en puerto rico listo este es un libro grande es un libro súper grande y lo vamos a empezar a mirar look these are real pictures son fotos reales de la isla que se llama culebra listo mire lo que dice a a arena arena b boya boya look real pictures fotos reales it's so pretty es super hermoso se cobito se cobito you know this one de dominó oops e you ready muy bien estrella e estrella f faro f faro este es el faro this is another one that you know otra que ustedes ya saben that's my letter you know this one g gaviota 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 h h h h amaca gaviota ustedes saben esta you know this one i iguana miren que linda i iguana lo sabemos we learned this one like two weeks ago j j juguetes juguetes j juguetes j these are real pictures que bonito ca la de esta semana ca kayak 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 l langosta langosta the lobster langosta me gusta la langosta si me gusta si me gusta m muelle este es el muelle m muelle n y la ñ niños niños los niños están jugando en la arena en el mar están jugando n y la ñ niños we know this one o ola o ola las olas del mar p puente puente the bridge puente la q quinque quinque q quinque r rocas 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 s soga s soga la t tortuga la t tortuga u uva u uva aquí dice uva playera uva pero la sabemos que es uva u uva la uve velero este es un velero we can say v o ve corta ve pequeña there are a lot of names for names for this letter in spanish la w esta es una letra de la semana de esta semana la w uva walkie talkie walkie talkie es una palabra en inglés que usamos también en español we use this one for spanish too walkie talkie con la w x también es la letra de la semana silografía look this is like kind of art of painting silografía 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 la y yoga 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 zeta zumbador 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 es como ese pajarito look zeta zumbador zumbador miren todas las letras que bonitas miren muy bien now you need to write one word with each letter in spanish vamos a escribir una you can make your own abc book it would be nice if you do like a mini book with the abc right? bye bye bye